Así es la canoa, así lo podemos sacar. Así es la canoa, sí. En la canoa. Estas imágenes captadas el pasado jueves 23 de mayo conmueven a toda la región. Varios manatíes, especie en peligro de extinción que habitan varios afluentes y ciénagas de nuestra región, quedaron varados en un sector conocido como Caño Piruetano entre límites de Puerto Wilches y Sabana de Torres, afluente que conecta con ciénagas como la de Paredes en Puerto Wilches. Tras evidenciar la difícil situación que vivían cerca de nueve manatíes, integrantes de la Asociación de Pescadores de San José de los Chorros y otras personas de comunidades aledañas al cuerpo hídrico, actuaron de inmediato con el propósito de ayudar a esos ejemplares a ingresar en aguas más profundas. Miren, ahí voy, ahí le voy catando, aquí hay otro varado, miren, ahí hay otro que está varadito, aquí veo. Mírenlo, aquí hay otro, miren. Que está varado. Le voy a catar, le voy a catar otro que está varado. Esta situación se estaría presentando debido a que al trasladarse entre los diferentes cuerpos hídricos, caños y quebradas que conectan con las ciénagas, se encuentran con niveles muy bajos y terminan atascados. Mírenlo, saco la como evidencia. Mírenlo. Y ahí, hacia su fondo, como ustedes pueden ver. Durante este viernes 24 de mayo, profesionales de la Corporación Autónoma de Santander-Cas, el Cabildo Verde, funcionarios de los municipios de Río Negro, Puerto Wilches y Sabana de Torre Santander, llegaron al lugar y conversaron con los pescadores y habitantes del sector sobre la situación presentada. De esta manera, biólogos y veterinarios verificarán el estado de salud de los ejemplares de manatíes. Asimismo, se realizará un proceso de georreferenciación para determinar cuáles son los puntos en donde la sedimentación es mayor y así tomar cartas en el asunto. Hoy, esos pescadores y comunidades se convierten en los héroes de cerca de nueve ejemplares que lograron continuar sanos y salvos gracias al rápido actuar de estas personas. Gracias por ver el video.